Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Nuevamente en una emisión más de su canal Cámara Libre con Chávez y Sergio. Saludos a las personas que de alguna manera siguen nuestros videos y nos ven en Guatemala. Ya nos han mandado mensajes de Los Ángeles, en Seattle, Washington, en Missouri también. Inclusive se unieron algunas personas y nos dio gusto de Monterrey, Nuevo León. Bueno, bien, miren, hemos de alguna manera tocado temas relacionados con Ciudad Juárez. Este porque algunos de nuestros videos, aunque como ustedes nos los han hecho saber, somos un canal muy diverso. Hacemos videos, yo creo que de varios, de varias temáticas que nosotros podemos manejar y que sentimos que a ustedes les pueden interesar. Y este segmento, al igual que los últimos anteriores, próximos anteriores, de alguna manera estamos haciéndoles llegar esto para la gente que, repito, no vive aquí ya en Ciudad Juárez y que añora volver. Sobre todo lo que siento yo, algunas de las cosas que más extraña cuando estás lejos de tu ciudad y más de tu ciudad, de tu país, ¿verdad? O sea, es la comida, la comida, la situación culinaria o gastronómica. Es muy, muy extrañable en otros lados. Nada como la comida de nuestro México y donde me digan, a lo mejor en Chihuahua, en Michoacán, donde me diga usted la comida mexicana, pues la verdad rifa en muchas situaciones. Pero el objetivo de hoy es narrarles una experiencia también relacionada con Ciudad Juárez que me ha ocurrido en lo personal y que a lo mejor a muchos de ustedes, los que nos ven y ya no están aquí en la ciudad, ¿les pasó? Empiezo y les pongo en antecedentes rápidamente. Yo nunca fui una persona que nació en Cuna de Seda, o sea, no tenía mucho, mucho dinero. Y las personas como yo tenemos de alguna manera que trabajar en muy diversos empleos para poder pagarnos nuestros estudios. Por ejemplo, cuando recién entras a la universidad, yo estudié en el Tecnológico de Ciudad Juárez. Un saludo al Tecnológico de Ciudad Juárez. Me veía en la necesidad de tener que trabajar, pero había una situación muy especial. Cuando recién entras a la uni, pues a veces te dan los horarios quebrados cuando estás en primer semestre. ¿Qué quiere decir quebrados? Bueno, pues quiere decir que a lo mejor te dan un horario de 10 a 12 de la mañana, luego te dan otro de 4 a 6, luego otro por la noche. O sea, está completamente revuelto y no puedes conseguir trabajo de una manera mientras estás estudiando, a menos que solamente el fin de semana. Yo en lo personal he sido muchas cosas, he tenido muchos empleos. Algo que a mí me gustó, la verdad, era que yo era cartero. O sea, yo trabajaba repartiendo cartas y los fines de semana cuando yo estaba en la prepa, que sería la high school para lo que nos ven en Estados Unidos. Yo estuve en el CBT 128 y ahí podía, pues de alguna manera, ayudarme para pagar mis estudios. Pero cuando entro a la universidad surge ese problema del horario quebrado y tenía que trabajar durante las vacaciones. O sea, cuando te daban a lo mejor un par de meses de vacaciones, ahí tenía yo de alguna manera que trabajar a tiempo completo. Y cuando ya terminaba y juntaba para pagar mi inscripción del siguiente semestre, entonces ahí ya ya este ya lo dejaba el trabajo. Y voy a narrarles algo que me ocurrió. Repito, no sé si se identifiquen. Cuando estabas ya por salir de vacaciones, empezabas a leer el periódico, al menos en aquellos entonces así se hacía. Tomabas el periódico y buscabas el clasificado. Agarras una pluma y empezabas a encerrar circulitos de alguna manera, pues para los trabajos que a lo mejor más se podían acomodar a ti. Y de repente ahí viene la situación. Veías un anuncio que decía solicito personas. Decía solicito al menos 20 personas. Lo recuerdo como si fuera ayer. Al menos 20 personas que tengan terminado hasta la secundaria. Y voy a poner los los sueldos más o menos equipararlos a lo que pagan el día más o menos al tiempo de hoy. Decía solicito al menos 20 personas que tengan nada más secundaria terminada. Y este pagamos dos mil pesos, dos mil, dos mil quinientos pesos según aptitudes. Nada más trabajando cinco horas diarias de lunes a viernes. Decías. Guau, se oye. Genial, o sea, se oye genial, pero si te sembraban un poquito la duda, si te sembraban un poquito la duda de de había algo sospechoso. O sea, nada más hasta secundaria, cuatro o cinco horas diarias ganando dos mil o dos mil quinientos pesos para alguien necesitado. Eso era pues de alguna manera. Pues maravilloso, no? Y ahí había una mezcla que se juntaba en uno que era, por ejemplo, ignorancia, necesidad, ingenuidad de alguna manera. ¿Verdad? Entonces, para no hacerla muy larga, recuerdo como si fuera ayer ese lugar, esa dirección estaba en Plutarco, Elías Calles, acá en nuestra ciudad y Vicente Guerrero. Entonces, cuando llegabas al lugar, porque a por cierto te citaban un sábado increíble. O sea, todo estaba típico del sueldo, la educación que pedían, el trabajo y en sábado. Me acuerdo yo perfectamente. Y de repente voy y cuando recién llego veo que pues pues que no había ni muebles en la oficina. Eso ya me pareció raro. De repente empiezan a llegar personas con todo respeto, pero personas a lo mejor no muy aseadas, no muy limpias que digamos empezaron a llegar. Y yo decía aquí hay algo raro, pero sin embargo continuabas. Había gente vestida de saco de este de corbata que te impartían algunos cursos, te impartían algunos cursos de motivación y te decían ya deja de ser este de alguna manera operador de producción. Ya deja de ser empleados asalariado, trata de ser diferente. Y luego nos decían, yo me acuerdo que decía yo, la persona que nos impartía el curso, voy a varias, nos decía yo voy al Cocobongo de Cancún, yo voy a la Andrómeda de Acapulco. Tú también puedes hacerlo y nos recalcaban mucho. Recuerden que no son ventas, no son ventas, nos decían y nos hicieron para no hacer la larga de estar ahí todo, todo el día. Bueno, yo creo que unas ocho o nueve horas de todo un sábado. Y cuando dijimos, bueno, nos van a contratar o no, entonces en ese momento nos dijeron vengan el día de mañana, o sea, en domingo. Yo soy bien aficionado al fútbol, soccer y a varios deportes, principalmente béisbol, pero el soccer me apasiona también. Y al día siguiente jugaba mi equipo favorito, que son los rayos del Necaxa contra las Chivas. Y no pude verlo por estar ahí. Dije, bueno, todavía seguía yo pensando que había algo muy raro, pero sin embargo, pues ahí estaba. Bueno, fui el domingo y cuando ya se va a terminar, de repente el día, o sea, otras nueve horas, de repente se acerca una. Ah, por cierto, no olvidé comentarles. Nos ponían música motivadora alguna como, por ejemplo, la canción de Napoleón de vive, abre los brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva del cielo, nada te caerá. O sea, todo un folclor de motivación y cuando ya estábamos esperando, pues que nos dijeran que nos quedábamos y cuando empezamos y todo a las finales de la tarde del domingo, de repente nos dicen ok, ya están contratados, han sido seleccionados. Gracias por pertenecer a nuestra empresa. Ahora tienen que pagar o perdón, tienen que aportar tres mil pesos cada uno. Obviamente para la situación que nosotros teníamos, eso era pues mucho, no? Entonces ahí empezaron a salirse todas las personas. Bueno, no todas, más de la mitad empezaron a salirse decepcionados. Y entonces uno decía, híjole, el tiempo que perdí, cómo fue ingenuo. Ah, porque también en la casa cuando llegabas, estaban aquí tus tíos o tus papás. Cuando les platicabas, te decían eso es una locura, este los están engañando y no lo creías, va? Y sin embargo, hasta que no lo viviste, pues lo comprobaste, o sea, eran como vender cosméticos. Tenías que aportar tres mil pesos para vender cosméticos. Luego ya el dinero pues iba a ser tuyo, pero una marca que no era muy conocida y que ibas a vender casa por casa o en la calle. A mí me parecía, me pareció un abuso. Me pareció realmente una estafa y no sé, a lo mejor ustedes han caído. En algunas ocasiones en ese tipo de situaciones y luego todavía, por cierto, como a los dos días me llamaron para decirme que querían que trabajara para ellos. Y yo les dije que ya les había dicho que no. Y sin embargo, me dijeron que quería que perteneciera a su grupo. O sea, que yo también estafara a las personas. A lo mejor pensaron que yo podía tener algo de verbo y me querían contratar a lo que fue no rotundo, verdad? Entonces, espero que les haya servido esta historia, que nos comenten si es que la han vivido y los invitamos a que se suscriban a su canal Cámara Libre con Chavo y Sergio. Es algo que yo considero que es muy de nuestra ciudad. Igual también pasa en otros lados de la república. Yo creo que sí, no sé si en otros países, pero espero que esta historia sirva para que no caigan de repente en ese tipo de estafas. A lo mejor todavía se siguen haciendo y esperamos, como le digo, que no le ocurra y los esperamos en una futura emisión de nuestro canal Cámara Libre con Chava y Sergio. Hasta pronto les decimos.